... Empiezo, voy empezando. Ah, que me van a presentar. Vale, vale. Es mi primera vez. Tengo una chuleta. A ver, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por haber escogido a Javier en lugar de la playa, que se sabía mucho mejor y que más aprendí a espléndido. Mi nombre es Encarno. Yo colaboro en la nueva psiquiatría. Y para mí es un gran placer presentar a Javier Álvarez. Es jefe, va a jubilar ya. Ex. Ex jefe de psiquiatría del hospital de Teón. Y, bueno, él es el padre, él es el creador. Él es, dijéramos, la persona que desde hace 20 años encontró, dijéramos, una motivación, encontró algo que le hizo pensar en una nueva psiquiatría. Y empezó con la Iperia. Que ahora explicará lo que es el sindicato de la Iperia. Y que todos, más o más o menos, somos todos un poquito hipéricos. Yo me incluyo y la mayoría de los que estamos aquí seguro que también. Entonces, con esto se abre un nuevo paradigma dentro de lo que es la nueva conciencia en psiquiatría. Y sin más preámbulos, que ya los estoy pasando bastante mal, paso a presentaros a Javier Álvarez. Muchas gracias, Encarna. Lo haces tan bien que casi de ellas así. ¿Y tú? Es que lo has resumido tan bien. Y yo me enrollo tanto y me pierdo tanto. Pero bueno, poco a poco vamos a ir desenvolviendo la situación. Bueno, sabéis que este es un curso de cuatro horas. Lluís, que es un hombre muy academicista, muy académico, quiere que le llamemos curso. Y que sea de cuatro horas. Yo creo que hablar cuatro horas puede aburrir al más resistente. O sea que yo hablaré lo que proceda. Y más que un curso, a mí me gustaría que fuese un encuentro. Y que fuese un encuentro en el sentido de que nos encontramos, de que nos reunimos, una reunión. Si me permitís la palabra, me suena a carta ya de derecha, ya de copas pasadas, yo diría que casi una comunión. Es decir, que compartamos ideas, que compartamos opiniones, que compartamos experiencias, que compartamos lo que haga falta. Yo creo que más bien debería de ser eso, porque ese es el espíritu, o pretende ser el espíritu de Nueva Psiquiatría. ¿Vale? La... ¿Se me oye? La charla, o el curso, o como lo queráis llamar, se titula Hiperia y Nueva Psiquiatría. Son dos conceptos que pueden parecer diferentes, pero en realidad están muy ligados el uno al otro. Hiperia significa excesivo. Y la hiperia es una hipótesis que, como decía antes en Karna, desde hace unos 20 o 25 años yo vengo trabajando en esa hipótesis. Y es una hipótesis que, si algún día... Es una hipótesis que no cree nadie en ella, salvo yo. Y algunas personas allegadas que ya están en Nueva Psiquiatría, que les parece convincente, hasta ahora no cree nadie en ella. La comunidad científica no cree en la hiperia. Cuando yo hablaba con mis compañeros, mis 27 psiquiatras del servicio, o los 14 psicólogos, y les hablaba de la hiperia, pues ponían esa mirada que se suele poner, como decía, ya está, jefe, con su locura. Bueno, parece una idea un poco loca, pero si la analizamos un poco, que es lo que vamos a hacer ahora, pues no es tan descabellada. Y si a alguno le resulta convincente, pues verá que permite hacer un enfoque de lo que hasta ahora se llaman enfermedades mentales, o trastornos psiquiátricos, o llamadle como queráis. Ya sé que todas esas denominaciones tienen connotaciones peyorativas, pero tenemos que utilizar algunas palabras, ¿no? Yo voy a usar indistintamente enfermedad mental, trastorno psiquiátrico, problema emocional. Pues si esta hipótesis fuese medianamente convincente, o adquiere fuerza, hay hipótesis que tardaron 2.400 años en adquirir fuerza, o sea que tenemos tiempo. Si la hipótesis va ganando fuerza y va siendo admitida, nos permitiría explicar lo que hasta ahora es el grueso de las enfermedades mentales, las más graves de las enfermedades mentales, las enfermedades mentales que constituyen el cuerpo médico de la psiquiatría, porque si la psiquiatría está en la medicina es porque hay algunas enfermedades que parece que tienen una base orgánica, una base física. Bueno, pues esas enfermedades que son las que constituyen la columna vertebral de la psiquiatría como rama de la medicina, si las pudiésemos explicar a través de la hiperia, dejarían de ser enfermedades. Serían otra cosa. Y esa otra cosa sería mucho más amable, sería mucho más positiva, sería mucho más constructiva, sería mucho menos estigmatizante, no sería estigmatizante, no sería invalidante, no crearía el daño que queriendo o sin querer está ejerciendo la psiquiatría sobre las personas que se diagnostican de esa manera. Y ya con esta breve introducción que creo que me ha explicado malamente, voy a empezar a hablar un poquito de qué es la hiperia, de cómo nace la idea de la hiperia, cuál es el proceso a través del cual yo llego a elaborar esa hipótesis, y luego hablaremos un poco de las consecuencias de esa hipótesis y cómo de esa hipótesis se deriva un movimiento que lo hemos llamado nueva psiquiatría, que sería un movimiento basado en esa hipótesis, basándonos en esa hipótesis, intentar dar otro manejo a esas situaciones, un manejo más positivo, más constructivo. Bueno, la definición de hiperia es sencilla. Es una función cognitiva por la que el hombre, mediante hipersincronías neuronales, tiene acceso a vivencias clarividentes y o telepáticas. Si vais al diccionario de la Real Academia y miráis clarividencia, veréis que es sinónimo de telepatía. Es decir, son palabras intercambiables. Clarividencia significa que tú tienes una vivencia en la que piensas algo o ves algo o vivencias algo que te resulta, como su propio nombre indica, clarividente. Evidente al 100%. Absolutamente evidente. Cuando uno tiene una clarividencia, eso es así. No hay vuelta de hoja, no hay manera de razonar. Eso es así. Eso es así porque lo he visto clarividentemente. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, una alucinación, cuando yo tengo una alucinación visual y veo aquí ahora, por ejemplo, en esta pared, la cara de mi padre que me está riniendo, eso es así. Es decir, es tan así que voy a agarrar la cara de mi padre porque está aquí. ¿Qué pasa? Esto está aquí. Eso es clarividente. Y la clarividencia, como son de fenómenos especiales a la mente, se acompaña siempre de una interpretación telepática. Es decir, ¿eso de dónde viene? ¿Qué mente es la que ha puesto esto aquí? ¿Es la mente universal? ¿Es otra mente? ¿Es mi mente? ¿Estoy en contacto con otra mente? Hay una comunicación intermental. Es decir, la clarividencia siempre se acompaña de convicción telepática, de que hay algo telepático ahí, de que hay una comunicación entre una y otra mente, bien sea la mente universal, bien sea la mente de algunos de vosotros o varias mentes, que se han puesto en contacto conmigo por un sistema de comunicación diferente al sistema racional, que es el del lenguaje, ¿vale? Bueno, pues la hiperia sería, en lugar de decir que esas vivencias son producto de una enfermedad, lo que dice la hiperia es que es una función de nuestro cerebro, que la tenemos todos y que de vez en cuando nos da lugar a esas vivencias que ahora voy a pasar a describir. El término hipersincronía neuronal es muy sencillo, lo voy a explicar porque luego os vendrán más veces. Es decir, nuestro cerebro funciona en el estado normal de conciencia, que es el estado de vigilia, que es el que tenemos ahora todos, funciona a base de tener muy poquitas neuronas activadas. De los cientos de miles de millones de neuronas que tengo yo, en estado de vigilia ahora pues solo tengo unos pocos millones de neuronas funcionando. Las demás están apagadas. Para mantenerlas apagadas, para poder mantener todo ese número de millones de neuronas apagadas, nuestro cerebro está haciendo un trabajo muy activo y está consumiendo el 80% de la glucosa que le metemos, lo está consumiendo el cerebro para mantenerlo, para mantener el mayor número posible de neuronas en reposo. porque si se activasen todas, pues se arma la de San Quintín como luego veréis. Bien, pues en las vivencias hipéricas lo que ocurre es que en unos instantes, durante unos instantes, se enciende, se activan un número de neuronas mayor de lo normal. Aparece lo que se llama en epileptología o en neurología, aparece una pequeña descarga epiléptica. Un grupo de neuronas en el óvulo temporal o en el óvulo cipital o en el óvulo frontal que están apagadas habitualmente, que no están transmitiendo información habitualmente, de repente, todas juntas se ponen a transmitir información. Y entonces se produce esa descarga neuronal, esa hipersincronía, esa hipersincronía neuronal que solo quiere decir que hay un exceso de neuronas o un número muy grande de neuronas que se activan a la vez, eso es hipersincronía neuronal y al activarse a la vez, eso se puede medir en el electrocefalograma, aparece una punta de 40, 50 microvoltios en el electrocefalograma y sabes que se ha producido un encendido neuronal hipersincrónico en una determinada zona del cerebro en la cual se va a acompañar de la correspondiente vivencia hipérica. ¿Vale? Vivencia hipérica que por tanto también le podemos llamar crisis epiléptica parcial. Es decir, cuando un número de neuronas se enciende juntos se produce una pequeña descarga epiléptica. Habéis oído hablar de la epilepsia, ¿verdad? Todos asociamos la epilepsia con la crisis generalizada. Cuando pensamos en epilepsia pensamos en una persona que pierde el conocimiento y cae brustamente al suelo y empieza a convulsionar todo el cuerpo y empieza a sacudirse todo el cuerpo. Eso es un ataque epiléptico generalizado. Esa es una crisis generalizada porque ahí todas las neuronas del cerebro se entienden a la vez. Y entonces todos los órganos del cuerpo, todas las células del cuerpo son estimuladas y se produce una pérdida de conciencia y una descarga en todos los músculos, en las vísceras, en las halándulas, en todas las partes del cuerpo. Pero frente a la crisis generalizada son mucho más frecuentes otras crisis que pasan desapercibidas y que se llaman crisis parciales que son pequeñas descargas hipersincronías de una zona determinada del cerebro. Y dependiendo de dónde aparezca la hipersincronía pues aparecerá una vivencia u otra vivencia. Si me descarga un trocito de lóbulo cipital que es el que recibe la vista, la visión, es donde procesamos las imágenes de los estímulos visuales, pues tendré una alucinación visual, veré la cara de mi padre. Si se produce una descarga en el óvulo frontal, que es donde procesamos los pensamientos, la función cognitiva, pues tendré una idea, tendré una revelación, tendré una, se me ocurrirá una idea que es absolutamente verdadera, absolutamente cierta. ¿Entendéis? si se me produce una descarga en el óvulo temporal que es el que procesa las emociones, pues tendré una vivencia afectiva, la que sea, de gozo, de éxtasis, de sufrimiento, de depresión, la que sea. ¿Vale? ¿Vale? Pasamos. Pasamos porque me estoy enrollando. Bueno, nada, esto es la paquedesis que esto viene ya de antaño, que llevo bastantes años dándole vueltas, que es la base de dos testes doctorales y que es la base de este quizás el artículo principal en el que se habla de la ITERIA en una revista internacional y, pero bueno, como os decía antes, nadie cree en ello, o sea, que es igual que publiques que no publiques, que es el extremo descabellado y esto no lo van a hacer. Esto no va a pasar 2.400 años como le pasó antes el griego con lo de la física cuántica. Sí, sí. ¿Cómo se me ocurrió a mí esto? Porque diréis, bueno, ¿y este señor cómo se le ha ocurrido esta majalería, esta cosa tan...? Bueno, pues yo, como soy psiquiatra y como además tengo inquietudes digamos espirituales y también literarias o humanísticas o... pues en una época de mi vida yo estaba muy interesado en San Juan de la Cruz y me leí las obras de San Juan de la Cruz, ¿no? Y cuando me toqué con... San Juan de la Cruz tiene varias poesías, 6, 8, 10, 15 poesías que lo han hecho famosos universalmente, es el primer poeta de la lengua española, pero luego tiene una serie de obras en prosa que son muy engorrosas, que son muy difíciles de leer, es muy pesado, es muy reiterativo como yo, es mil veces más reiterativo que yo y bueno, yo como estaba ilusionado con el tema pues me leía San Juan de la Cruz y cuando llegué a un libro que se llama Subida al Monte Carmelo, Subida al Monte Carmelo, que no es capaz de acabarlo, que se enrolla tanto que no es capaz de acabarlo y luego ya dice, bueno, como no se acaba de acabarlo voy a hacer otro que se llama Noche Oscura y hace la Noche Oscura sí, 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 o sea, tú coges el índice de San Juan de la Cruz y es un índice de 47 páginas y cuando vaya por el punto, por el capítulo 7 o subcapítulo 12 no sé qué, A, B, C y ya corta porque ya no se trata de decir, ¿no? Bueno, vale. Pues en el libro de Noche Oscura, el libro de Noche Oscura son dos libros, La Noche Activa y La Noche Pasiva. Sí, y cuando empiezas a leer el libro de La Noche Pasiva del Espíritu, lo digo siempre y lo voy a volver a decir aunque me enrollen pero vos me cortéis, pero creo que es importante. Cuando empiezas a leer La Noche Pasiva del Espíritu y lees los 10, 12 primeros capítulos de ese libro, que son 20 hojas, y yo siempre lo digo, cualquier psiquiatra, cualquier psicopatólogo, cualquier conocedor de la psiquiatría o de la psicopatología que lea esos 12 capítulos no puede por menos que sacar la conclusión de que San Juan de la Cruz está describiendo ahí una psicosis maníaco-depresiva. Es decir, es una de las descripciones psicopatológicas más logradas, más perfectas y más completas que jamás se hayan hecho de la psicosis maníaco-depresiva. La psicosis maníaco-depresiva, para los que no lo sepáis, es como se llamaba hasta hace 30 años, las cifras no son exactas, pero sí, hasta el año 80 y algo, es como se llamaba el trastorno bipolar. A partir de ese menos de cuantos en el año 1980 y algo le cambian el nombre dejando de llamarle psicosis maníaco-depresiva le llaman trastorno bipolar, que es lo mismo. Psicosis maníaco-depresiva quiere decir que el sujeto tiene fases en las que está maníaco y fases en las que está deprimido. Estar deprimido, pues ya todos sabéis lo que es, porque el que más y el que menos se nos está deprimido, ¿no? Pero bueno, la depresión de la psicosis maníaco-depresiva que se llama depresión melancólica porque tiene unas características propias, es una depresión muy profunda, muy grave, muy incapacitante, muy... que se nota desde fuera, que el sujeto que vea el depresivo melancólico dice qué le pasa a este hombre que es otra persona y cuando está maníaco pues es todo lo contrario, está muy exaltado, está muy gozoso, está muy activo, está muy emprendedor, lo puede todo, lo sabe todo, escapa de todo, es el estado justamente contrario, ¿no? Bueno, pues vamos a ver algunas citas para que veáis que lo que digo no me lo invento, vamos a ver algunas citas de San Juan de la Cruz de esos doce primeros capítulos de... Bueno, esta transparencia la he traído porque cuando yo estaba haciendo la tesis, cuando estaba haciendo la tesis esa sobre San Juan de la Cruz y ya la tenía casi terminada, me encontré con este trabajo que es de una psiquiatra francesa, marroquí, pero, perdón, margelina, pero que estaba haciendo la tesis en Marsella, estaba haciendo su tesis, su tesina de fin de especialidad en Marsella y yo ya tenía la tesis prácticamente redactada y me encuentro con el trabajo de esta... En 40 páginas dice lo mismo que yo. Dice, describe, que en 40 páginas describe lo que yo lleva a 200 páginas que es que San Juan de la Cruz oiga, que si leemos esto San Juan de la Cruz dice que esto es una psicosis maníaco-depresiva y lo he resumido en esta frase, dice, la mayoría de los puntos evocados por los fenomenólogos, por los psicopatólogos, por los psiquiatras, a propósito de la melancolía, de la depresión de la psicosis maníaco-depresiva, la mayoría de esos puntos, la mayoría de esos síntomas parecen coincidir con las descripciones que San Juan de la Cruz nos ofrece de la vivencia de la noche del espíritu. Son tantos los rasgos comunes a ambas experiencias, a la noche del espíritu y a la depresión melancólica, son tantos los rasgos comunes que nos colocan ante una analogía desconcertante. ¿Qué pasa aquí? Y yo fui al director de tesis y le dije, mira, me ha chocado la tesis, ya está hecha. Y me dijo, no, no, eso no está fuerte, eso no está más, es un apoyo más. Vale, pues ha, seguimos para... ¿Cómo ha descrito qué libro de San Juan de la Cruz la depresión melancólica? No le llaman depresión melancólica, le llaman noche pasiva del espíritu, ¿vale? Es pasiva porque antes habla de la noche activa, es decir, la... A ver, un místico, yo creo que usted ya lo ha visto, no hace falta que lo diga, pero un místico lo que hace es un ejercicio a lo largo de su vida para desprenderse de todo y alcanzar la unión con Dios, ¿no? Eso es lo que hacen los místicos dicho de una manera muy general, ¿no? Entonces, en ese proceso de purificación, tienes que purificarte, tienes que evitar todas las... No puedes tener una mínima mancha para llegar a la unión con Dios porque Dios no admite mancha, es decir, es algo en sí mismo imposible, la luz absoluta no puede haber una mínima gota de oscuridad, ¿no? Entonces, tiene que haber una purificación absoluta, primero viene la purificación activa, que es la que hago yo, la que yo procuro purificarme mediante ayuno, mediante penitencia, mediante oración, mediante meditación, mediante flagelación, todo lo que haga falta. Yo me purifico todo lo que haga falta, pero eso es la primera parte y la mínima parte de la purificación porque luego te tiene que purificar Dios pasivamente. Luego tiene que venir Dios y cogerte como un rastro y zarandearte para arriba y para abajo y darte todas las vueltas del mundo hasta que estás totalmente deshecho y ya entonces sí, entonces ya no tienes nada. Bueno, entonces esa es la purificación pasiva que es lo que describe a Cora de San Juan de la Cruz que es lo que nosotros decimos que es una depresión melancólica, es decir, una psicosismanía depresiva. ¿Y cómo la describe? Dice, conviene al alma entrar en la segunda noche del espíritu donde le han de hacer caminar en oscura y pura fe. Esta noche es una oscura influencia de Dios en el alma en que de secreto enseña a Dios a el alma sin ella hacer nada ni entender cómo. Ya veis que es completamente pasiva. Ahí la voluntad no puede hacer nada. Pero bueno, ya veis una cosa. Él dice, esta noche es una oscura influencia de Dios. Podría decir, es una enfermedad que tengo. Es una melancolía que tengo. Es una depresión que tengo. No, no. Él dice, es una influencia de Dios. Es una prueba que me manda Dios. Digo esto porque ya veis que un mismo fenómeno se puede interpretar de muchas maneras. Yo puedo llamar la enfermedad o puedo llamar la influencia de Dios. ¿Vale? Sí. Y durante esa noche de tal manera districa el alma, de tal manera la districa y descuece la sustancia espiritual absorbiéndola en una profunda y honda tiniebla que el alma se siente estar deshaciendo y derritiendo en la haz y vista de sus miserias con muerte de espíritu cruel. Empezáis a ver el sufrimiento de la depresión melancólica. Empezáis a ver al místico tirado en el barro de la depresión. Porque verdaderamente cuando esta contemplación purgativa aprieta sombra de muerte y gemidos de muerte y dolores de infierno siente el alma muy alódico. ¿Vale? Esto es un castellano del siglo XVI pero esto te lo puede decir cualquier paciente en términos de hoy en la consulta. Oye, es que me estoy muriendo en vida. Oye, es que esto no aguanto más. Es que es un sufrimiento insoportable. Es que no sé de dónde viene. Es que no sé lo que significa. Sí. Si Dios no ordenase que estos sufrimientos cuando se avivan en el alma se adormeciesen presto moriría muy en breves días porque de estos son de los que de veras descienden al infierno viviendo. Como veis es siempre el libro segundo de noche primeros capítulos. De tal manera pena en su flaqueza que poco menos desfallece porque el sentido y el espíritu así como si estuviese debajo de una inmensa y oscura carga está penando y agonizando tanto que tomaría por alivio y partido el morir. Que me vendría muy bien suicidarme. Oiga doctor que yo así no aguanto más que prefiero morir. Esa es la primera idea de suicidio la búsqueda pasiva de la muerte. Si eso sigue acabas buscándolo activamente. San Juan de la Cruz tuvo sus ideas de suicidio también como veis aquí evidentemente. Sí, sigue. Queriendo Dios desnudarles de hecho de este viejo hombre y vestirlos de nuevo desnudales las potencias y afecciones y sentidos. Y cada palabra San Juan de la Cruz es muy agarroso pero es muy preciso. les quita las potencias las potencias son la memoria el entendimiento y la voluntad. Te quita la memoria te quita la capacidad de razonar y te quita la capacidad de actuar. Les desnuda de las potencias y afecciones de los sentimientos y de los sentidos ni ves ni oyes ni sientes ni estás mal en tu vida dejando a oscuras el entendimiento y la voluntad a secas y vacía la memoria y las afecciones del alma en suma aflicción. A nivel afectivo lo único que puede sentir un melancólico es sufrir. Ha perdido la capacidad de sentir. A un melancólico cuando a un melancólico en una fase melancólica en la psicosignalidad depresiva cuando le dice tenemos que dar una mala noticia se ha muerto tu hijo no siente nada. Es igual que se muera el hijo que se muera el padre que no es capaz de sentir nada lo único que siente te lo dice él además dice esto es terrible no siento nada por la muerte de mi hijo o sea que me está pasando he perdido la capacidad de sentir he perdido la capacidad de obrar he perdido la capacidad de pensar lo he perdido todo estoy paralizado estoy muerto en vida realmente es una muerte en vida la depresión melancólica no es una depresión banal sí, sí como se ve tan miserable piensa que Dios ya no la quiere ni que jamás la querrá de nuevo sino que tiene por qué ser aborrecida no sólo de él sino de toda criatura para siempre y duele ese deber en sí causas por las que merece ser desechada de quien ella tanto quiere y desea aquí aparecen unas ideas delinantes de culpa de ruina moral de ser la peor persona del mundo el melancólico todos los melancólicos te dicen siempre lo mismo es que he sido el peor padre del mundo es que he sido el peor esposo del mundo es que lo he hecho todo mal es que es que mi vida es que soy el ser más indeseable y condenable del mundo San Juan de la Cruz también está pasando su melancolía y es aborrecido de Dios que es la única relación afectiva que él mantenía es aborrecido de Dios porque es un indeseable porque está lleno de males de causas que merece la pena que merecen que sea rechazado y ha perdido a Dios para siempre ahí tenéis la idea delirante de ruina moral es un ser inmundo despreciable y Dios lo ha abandonado esto desde el punto de vista religioso es una herejía es decir un cristiano que diga que está condenado que eso desde el punto de vista de la exegesis teológica es una herejía es decir está fuera de sí está enajenado como veis sí y esto es lo mismo porque viniendo el alma aquí viendo el alma aquí claramente por medio de esta pura luz aunque os curas su impureza conoce claro que no es digna de Dios ni de criatura alguna y lo que más le pena es que piensa que nunca lo será y que ya se le acabaron sus bienes ahí tenéis las ideas delirantes de arruina moral bueno San Juan de la Cruz no tenía dinero no le importaba la salud no podía hacer ideas delirantes de arruina económica ni podía hacer ideas delirantes de arruina física porque San Juan de la Cruz como sabéis murió porque se iba muriendo se iba pudriendo una pierna poco a poco y como le importaba tres pepinos pues la dejó pudrirse hasta que se murió pero lo único que le importaba era la ética la moral la unión con Dios y ahí es donde él se siente arruinado dice y así es que cuando más segura está y menos se cata vuelve a tragar y absorber el alma en otro grado peor y más duro y oscuro y lastimero que el pasado el cual dura otra temporada por ventura más larga que la primera aquí tenéis otro indicador muy bonito de lo bien que conoce la depresión melancólica sabe que cursa por fases es decir tuvo una primera fase depresiva y se le pasó como le ocurre a los melancólicos pero cuando menos se cata cuando menos se da cuenta plum le vuelve a caer la losa encima y está por ventura otra temporada de un año o dos con una depresión que no se lame está describiendo la evolución de la de la melancolía de la psicosis maníaco-depresiva que evoluciona por fases por fases es decir el sujeto está toda la vida bien básicamente está bien cae en una fase depresiva que dura por ventura un año se le quita sigue bien cae en una fase maníaca que dura por ventura seis meses se le quita sigue bien y al cabo de siete años cae en otra fase depresiva que por ventura dura pues más que la anterior o menos que la anterior y así evoluciona la psicosis maníaca-depresiva ¿vale? y aquí el alma otra vez viene a creer que todos sus bienes están acabados para siempre eso también es muy bonito porque lo vemos en la clínica todos los días dice que no le basta la experiencia que tuvo del bienestar que gozó después del primer trabajo después de la primera fase tuvo se puso bien y no le basta esa experiencia y como la vez pasada vuelve a creer en esta segunda fase de aprieto que está ya todo acabado y que ya no hay solución y esto te lo dicen siempre los pacientes con psicosis maníaca-depresiva cuando tú intentas razonarle al paciente bueno ya tuvo otra fase melancólica y se pasó tenga un poco de esperanza porque ya no sabes qué decirles realmente es un sufrimiento tan atroz que no sabes qué decirles ¿no? y siempre te responden lo mismo no, pero esta vez no es igual esta es la definitiva esto ya se acabó esto es para siempre es decir cuando estás en una fase melancólica solo puedes sufrir es una manera fácil de diagnosticar una depresión melancólica cuando tú a un paciente le das mil argumentos o mil noticias o mil mensajes para intentar animarlo y a todos les da la vuelta para que sean dolorosos es que están en una fase melancólica cuando tú le dices bueno no se preocupe por lo menos su hijo acaba de encontrar trabajo ya pero ese trabajo seguro que vais mal porque tal y porque cual pascual es decir siempre le va a dar la vuelta a cualquier noticia positiva que le des porque no puede por menos que penar y sufrir es que lo dice muy bien San Juan de la Cruz sí bueno y aquí empieza a describir no me voy a extender tanto porque si no no acabamos aquí empieza a describir la fase opuesta la fase maníaca la fase de gozo ¿vale? dice de donde a veces cuando ella menos piensa y menos lo pretende vuelve a ser totalmente automático pasivo suele Dios dar al alma unos divinos toques dice es que le voy a San Juan de la Cruz a mí me encanta suele dar al alma unos divinos toques tan sensibles que algunas veces no solo el alma sino también el cuerpo hacen estremecer aquí está estremeciendo de gozo Dios le está haciendo unos toquecillos que le hacen sentirse en el cielo en el cielo en lo contrario y otras veces se acadecen en el espíritu muy sosegados sin estremecimiento alguno con súbito sentimiento de leite y refrigerio aquí está describiendo la fase contraria si sabe por qué de repente me viene lo contrario que tengo un deleite y un refrigerio que me lo estoy estoy en el cielo estoy en éxtasis está describiendo la fase maníaca sigue es la pulgación más o menos fuerte y de más o menos tiempo pero si ha de ser algo que merezca la pena si queremos llegar a Dios como Dios manda dura algunos años puesto que en estos medios hay interpolaciones de alivios y subrayo la palabra interpolaciones porque en el año 1640 escribe esto perdón 1540 1540 o cuarenta y pico que escribe esto es palabra literal de él es la primera persona que utiliza el término bipolar interpoladamente hay los polos 500 años antes que la Asociación Americana de Psiquiatría San Juan de la Cruz utilizó el término interpolado interpoladamente vienen alivios es decir es un juego de dos polos estáis viendo claro el polo maníaco y el polo depresivo y de esta manera va purgando a Dios algunas almas metiéndolas a ratos interpoladamente de nuevo en esta noche de contemplación y purgación espiritual haciendo la noche ser y amanecer a menudo ahí tenéis los dos polos el polo de la noche y el del amanecer la noche oscura y la noche sosejada en par de los levantes de la aurora la música callada la soledad sonora la cena que recrea y enamora hay dos noches la noche oscura que es terrible y la noche en par de los levantes de la aurora que es el gozo absoluto se va a ver Dios se me va a ofrecer en la unión definitiva bueno creo que queda claro que San Juan de la Cruz describe psicosis maníaco depresivas aunque no les llama así les da otro valor y les da otro significado pero claro cuando iba investigando tuve que echar mano de otros autores a ver lo que decían otros místicos a ver lo que decían otros autores sí y me encuentro con que en el siglo cuarto Casiano un místico un obispo francés creo que de Marsella también en el siglo cuarto en el libro de las colaciones escribe esto las colaciones era lo que se leían los monjes durante la colación durante la comida como no hablaban dice en cierta ocasión le preguntamos al bienaventurado a Daniel ¿a qué es debido que a veces hallándonos en nuestras celdas sintamos nuestro corazón hinchido de inmensa alegría y en medio de un gozo inefable inefable quiere decir que es estático que es inexpresable es tan intenso que no sabes y en medio de un gozo inefable nos sintamos como invadidos por una oleada de sentimientos y luces espirituales es un fenómeno de tal naturaleza que no puede traducirse en palabras incluso la mente se siente incapaz de concebirlo en estas circunstancias nuestra oración es pura y sumamente fácil el alma colmada de frutos espirituales conoce como por instinto por intuición por revelación que su plegaria prolongada aún durante el sueño se eleva con gran facilidad y eficacia hasta la presencia de Dios pero acontece también que de pronto y sin mediar causa alguna de la que seamos al menos conscientes nos sentimos presa de la más profunda congoza es una tristeza que nos agruma y cuyo motivo en vano intentamos indagar la fuente de las experiencias místicas queda como súbitamente restañada se seca inclusive la celda se nos hace poco menos que insoportable la lectura nos causa disgusto y la oración anderrante desquiciada como si fuéramos víctimas de la embriaguez ahí vienen los lamentos la mente queda desprovista de todo fruto espiritual y tal es su esterilidad que ni el deseo del cielo ni el temor del infierno bastan para despertar para despertarla de este sueño inmortal y sacudirla de su letago ahí tenéis a Cassiano en el siglo IV describiendo una ciclación rápida de fase maníaca a fase depresiva ahí tenéis a otro místico pues como una psicosis maníaca depresiva ¿qué queréis que os diga? que si hubiesen ido al psiquiatra pues a lo mejor no me han escrito esto luego hablaremos de ello sigue esta es de San Ignacio al que yo le tengo mucho cariño y los catalanes tenemos que tener mucho cariño porque San Ignacio yo creo que su conversión espiritual aunque fue cuando le dieron cuando estaba convaleciente en Loyola su verdadera conversión y su verdadera religiosidad y su gran creatividad mística la hizo aquí en Manresa San Ignacio se hizo místico y escribió los famosos ejercicios espirituales en Manresa yo creo que es catalán de adopción yo lo vivo al menos como catalán de adopción y los jesuitas también que tienen en Manresa la cova como se dice el señor dice más luego dice San Ignacio más luego después de la susodicha tentación empezó a tener grandes variedades en su alma hallándose unas veces tan desabrido que ni hallaba gusto en el rezar ni en el oír misa ni en otra oración ninguna quisiese y otras veces viniendo de tanto al contrario de esto y tan súbitamente que parecía haberse le quitado la tristeza y la desolación como quien quita una capa de los hombros ahí tenéis otra circulación rápida de estar profundamente deprimido me pita una capa y estoy completamente gozoso otra psicosis maníaco-depresiva otro señor que si le hubiésemos dado antipsicóticos a lo mejor no había escrito los ejercicios espirituales que cada uno tendrá sus creencias pues no hagan obra literaria segundo paso vale entonces yo ya me digo coño si estos señores esto lo han interpretado de otra manera han dado un valor religioso y les ha servido para crear algunas de las obras de literatura más importantes de la literatura no olvidéis que estamos hablando del primer poeta de la lengua española estamos hablando de Santa Teresa que tiene unas obras que todos los críticos literarios consideran que son geniales si a esta gente le ha servido para darle un sentido a su vida en primer lugar para darle un sentido a su vida en primer lugar y para hacer una obra creativa para la humanidad ¿por qué coño nos tenemos que empeñar en seguir llamándole enfermedad? a lo mejor le podemos llamar de otra manera a lo mejor le podemos dar otra interpretación no llamar de otra manera a lo mejor le podemos dar otra interpretación diferente más positiva y ahí empiezo yo a ahí creo que ya me surge llegar a la idea me surge la idea de esto y que hay que enfocarlo de otra manera y entonces ya me pongo ya abro el campo de investigación digo bueno vamos a ver vamos a analizar se trata de vivencias psíquicas automáticas repentinas que se viven con una gran intensidad que aparecen de repente que desaparecen de repente que mientras las tienes no puedes hacer nada de qué enfermedad o qué parte de la medicina me puede a mí ayudar a explicar este tipo de vivencias y enseguida caigo en la cuenta de que son crisis epilépticas parciales es decir que en lo que hasta hace 50 años se llamaba el aura epiléptica que es una crisis parcial simple que luego se sigue en un ataque generalizado se llamaba aura a la vivencia esta que tienes luego las veréis las hay muy bonitas a la vivencia que tienes antes de que te había dado el ataque generalizado tienes una vivencia por ejemplo de agosto intenso dura unos instantes y luego inmediatamente se produce se generaliza la descarga se extiende a 12 euros y se produce el ataque generalizado ¿no? coño lo único que encaja aquí no es ni psicosis maniaco-depresiva ni esquizofrenia ni hay una variedad de síntomas que lo único que permite además con una fenomenología con unos rasgos determinados que lo único que me permite explicarlo son las crisis epilépticas parciales pues voy a estudiar la epilepsia voy a estudiar un poco más a fondo la epilepsia ¿no? sí entonces lo primero que constato bueno a lo mejor ya lo sabía un poco pero lo estudié más a fondo y lo primero que veo es que el aura o la crisis epiléptica parcial simple aura y crisis epiléptica parcial simple son términos sinónimos es lo mismo solo que se llamaba aura cuando no se sabía que había crisis epilépticas parciales simples aisladas sin generalización posterior hasta bien entrado el siglo XX se creía que no se desconocía la existencia de las crisis epilépticas parciales simples solas aisladas se conocía el aura que era una vivencia psíquica que anunciaba el ataque generalizado luego posteriormente se vio que esas vivencias psíquicas se podían aisladamente sin necesidad de que hubiese la generalización posterior y a eso se le empezó a llamar crisis parciales simples ¿vale? yo utilizo esta descripción como el término aura porque la hace Henry antes de que se conociese esto que os estoy diciendo y lo que describe es cómo es el aura qué ocurre en nuestra mente durante el aura cuál es la conciencia que tenemos en el aura cómo funciona nuestra mente durante el aura es decir durante la crisis parciales simples bueno pues son vivencias súbitas de carácter automático en ese momento la conciencia se focaliza completamente sobre la vivencia que está ocurriendo por tanto esa vivencia se vive con una gran intensidad con una intensidad aplastante con una intensidad que te asombra que te extraña y se acompañan siempre de esa vivencia de extrañeza uy qué me está pasando qué está pasando aquí qué ha pasado qué está pasando en mi mente como dice el Riei es como si un mundo extraño de repente irrumpiese en tu mundo habitual yo estoy aquí ahora con yo estoy aquí ahora con vosotros dándoos la chapa vosotros estáis aquí mirando y tal y cual pascual yo me estoy en mi mundo real y de repente uy de llave uy qué me ha pasado ya os explico lo que es el de llave porque como lo habéis tenido todos pues entonces todos vais a saber lo que es una vivencia hipética sin caso qué tipo de vivencias se pueden desencadenar durante esas descargas pues mirad y esto es importante porque esto nos permite estas son las vivencias que aparecen en esas enfermedades que os decía antes que forman la columna vertebral de la psiquiatría que son las enfermedades que permiten seguir diciendo que la psiquiatría es una especialidad médica porque son las enfermedades en las que parece que hay algo orgánico entre otras cosas porque te viene tan de súbito y afecta al cuerpo y a la mente y a todo que parece que hay algo orgánico lo que se están produciendo son estas descargas estas descargas parciales ¿qué vivencias son? pues el de llave y otras paramnesias autoscopias crisis de despersonalización irresistibles impulsiones suicidarias y o de blasfemia ataques de inhibición y melancolía o ataques de lo contrario de gozo una psicosis maniaco-depresiva cogniciones irrefutables acompañadas o no de alucinaciones auditivas y visuales estos son los dos síntomas cardinales de la esquizofrenia cuando una persona si yo ahora de repente digo que el brillo de esas gafas me están diciendo a mí que yo soy el profeta Obama vosotros ya este se le ha ido a la olla ¿vale? eso es una cognición delirante es decir el brillo de esa gafa me está diciendo a mí que yo soy Mahoma y se me impone esa verdad y se me impone y es así soy Mahoma y ya está y no tiene vuelta de hoja y eso puede ir acompañado de una alucinación o no puedo ver ahí a Mahoma el que me dice sí, sí sigues vivo soy yo esos son los dos síntomas fundamentales de la esquizofrenia una idea delirante una convicción de una idea que los demás no comparten y que para ti es una absoluta certeza y alucinaciones que por definición son siempre delirantes la alucinación es siempre delirante es decir está aquí Mahoma y lo voy a coger y me voy a defender de él hay siempre convicción delirante en la alucinación a veces no hay alucinación y existe solo la idea la cognición de una relación delirante ¿vale? así pasa bueno lo voy a ver porque ayuda a explicar algo esto es de Dostoyevsky aquí tenéis a Dostoyevsky hablando de sus aulas en aquel momento no se conocía todavía que había crisis parciales simples separadas del ataque aquí tenéis a Dostoyevsky me parece que son los demonios o son demoniados lo traducen en otras versiones describiendo el aura describiendo una crisis parcial simple sin saber todavía que era una crisis parcial simple esto es bonito dice Kirillov hay segundos en que de pronto siente usted la presencia de la eterna armonía completamente lograda no es cosa terrenal no quiere decir que sea celestial sino que el hombre en su forma terrenal no puede soportarla necesita transformarse físicamente o morir lo más terrible de todo es que sea una cosa tan intensamente clara y se sienta tal alegría si durase más de 5 segundos el alma no lo aguantaría y tendría que desaparecer en esos 5 segundos he vivido yo una vida y poder ellos daría toda mi vida ahí tenéis el cerebro funcionando con más neuronas de lo normal que si son muchas no se aguanta si son muchas no se aguanta si son muchas se produce ya la generalización y pierdes la conciencia sí y le dice el interlocutor a Kirillov Kirillov le ocurre esto con mucha frecuencia dice pues una vez cada 3 días o una vez a la semana y no padece usted ataques no pues eso quiere decir que los tendrá cuídese Kirillov que he oído decir que así precisamente empiezan los ataques a mí un epiléptico el propio Dostoyevsky a mí un epiléptico me describió al pormenor esa sensación anterior al ataque exactamente como usted acaba de hacerlo 5 segundos y decía que era imposible resistir más ahí tenéis a Dostoyevsky 7 y pico años antes de que se distinguiese la crisis parcial el aura de se separase el aura como crisis parcial y crisis generalizada describiendo crisis parciales sin saber lo que era todavía pero que no tenga cuidado porque usted va a ser epiléptico ya estaba siendo epiléptico pero en aquel momento no se sabía que eso era epiléptico bueno pues esto le ha pasado a media humanidad esto le ha pasado esto sobre todo le ha pasado a media humanidad de los creadores geniales de la humanidad porque si te pones a mirar yo he puesto ahí algunos personajes célebres a los que describen en sus obras vivencias de este tipo Platón Plotino San Agustín Kierkegaard Schopenhauer en fin ahí los tenéis filósofos Edith Stein esta mística que murió en el año 1940 místicos todos todos se cogen la Biblia toda desde los primeros profetas desde Samuel que oía la voz de me llamabas me llamabas Señor me llamabas Señor me llamabas no se me acuerdo yo como se llamaba el sacerdote igual que vivía Samuel Alí me parece me llamabas Alí que no oía voces el pobre y hasta que el otro dijo no es que te está llamando Dios bueno todos todos Vicente Van Gogh Salvador Dalí antes veníamos hablando antes veníamos hablando en el coche de la Sagrada Familia eso no se hace así porque sí es decir esas voluntas esos espacios esos espacios celestiales eso no se hace así porque así a base de dibujar y de trazar líneas seguro que pero bueno no me voy a meter en zarandajes no me voy a meter en zarandajes con Gaudí porque si no igual me tiráis sí sí y destaco el déjà vu que es una vivencia hipérica pero que está lo tenemos todos un déjà vu ¿sabéis lo que es? sí el déjà vu es sencillamente la sensación repentina automática muy intensa de hoy esto ya lo viste ese botón ya lo viste yo otra vez y el polígrafo exactamente igual y el pelo es que ya lo viste yo otra vez y eso es una vivencia que parece baladí pero es una vivencia hipérica en toda regla es decir porque esa vivencia desafía la razón desafía el tiempo desafía el espacio desafía la lógica desafía la ley de causa y efecto es decir eso es un pensamiento completamente loco completamente irracional es decir ¿cómo voy a haber visto yo ese anillo y ese teléfono otra vez? si ese anillo y ese teléfono y tu cara y la de él y lo que eso no no pudo existir otra vez exactamente igual ¿qué está pasando en mi cabeza? pues que se ha producido una descarga que se ha producido una vivencia hipérica y de hecho cuando el epileptólogo está haciendo si tú tienes el diario y en ese momento tienes un tele un tele electroencefalógrafo y te están registrando el electroencefalógrafo unas 24 horas del día en ese momento ¡plup! aparece una punta de 50 microvoltios y es que ha habido una descarga una pequeña descarga de epileptia otro argumento muy importante porque es que entonces somos todos epilépticos todos hemos tenido el diario sobre todo cuando éramos jóvenes la hiperia como la memoria y como la inteligencia y como el lenguaje alcanza su culmen a los 16 18 años y a partir de ahí empieza a declinar y cuando se llega a mi edad la memoria ya deja de ser te fiel y empieza pues la hiperia igual la hiperia y si os fijáis bueno yo hoy no soy capaz de tener de llavís a mi me encantaría tenerlos y ya no tengo casi ninguno yo no tengo capacidad hiperica ninguna pero cuando éramos jóvenes teníamos muchos de llavís y vosotros sois conscientes de ello este es un argumento importante porque o somos todos epilépticos o es otra cosa bueno sigue lo que ya está explicado sigue lo que ya está explicado es un de llavís nada sigue porque esa es una evidencia de despersonalización bueno ahí tenéis por ejemplo impulsiones de suicidio que son también automatismos de estos epilépticos pero se tenía San Ignacio que muchas veces le venían tentaciones con grande ímpetu para echarse un agujero grande que aquella subcámara tenía y haz que bonito ser el castellano de San Ignacio porque como era vasco parlante escribe que aquella subcámara tenía y estaba junto al lugar donde hacía oración otras veces este otro de quien es de San Juan de la Cruz otras veces se le añade en esta noche el espíritu de blasfemia el cual en todos los conceptos y pensamientos se anda atravesando son impulsiones de tipo epiléptico para que veáis qué tipos de evidencias hay bueno como os decía antes hay alucinaciones también hay alucinaciones hay ideas delirantes hay ataques de gozo de éxtasis hay ataques de tristeza pues ahí tenéis al Beato Suso ese discípulo del maestro Eja que dice un día hacia la misma época el servidor estaba todavía tomando la comida y oyó dentro del mismo una suave melodía y su corazón se emocionó completamente ahí tenéis un 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 éxtasis gozoso repentino una descarga epiléptica en forma de éxtasis gozoso esta otra es de Catalina de Génova que dice creía haber una escala de fuego y el mundo entero que ardía y ella hizo abrir la ventana para asegurarse de que no era cierto ahí tenéis la alucinación la realidad de la alucinación que vio una escala de fuego que estaba abriendo todo y obligó a las otras que le abrieron la ventana porque se iban se iban a quemar todos ahí tenéis la certeza delirante de la alucinación sigue esta es muy bonita de San Ignacio porque bueno sigue porque si no sigue y esta es otra de Santa Teresa que dice fuíme estando así a una ermita bien apartada que pasa ahí en este monasterio y estando en una donde está Cristo a la coluna suplicándole me hiciese esta merced hoy que me hablaba una voz la palabra no está mal lo escribe ella así con V que me hablaba una voz muy suave como metida en un silbo yo me espelucé toda que me hizo temor y quisiera entender lo que me decía mas no pude que pasó muy en breve ahí tenéis una alucinación auditiva de Jesucristo de toda la columna que la habla sigue bueno y entonces yo ya yo ya digo esto no esto no encaja y buscando más bibliografía pues me encuentro con el mundo de las drogas me encuentro con los tóxicos las drogas de recreo que llaman los americanos los americanos drogas es medicamento y drogas de recreo es lo que nosotros llamamos drogas estas evidencias que acabáis de ver son justamente las que producen las drogas las drogas son alucinógenos son éxtasis son a veces el viaje es malo y en lugar de un éxtasis gozoso son las pasas canutas a veces son ataques de pánico a veces son vivencias maravillosas del mundo de las drogas y la hiperia podríamos estar hablando siete días pero os digo solo esto pasa os digo solo esto el mundo de las drogas se puede resumir diciendo nuestro cerebro desde hace cientos de miles de años se ha encargado sabe Dios por qué de fabricar unas sustancias que luego nosotros las hemos descubierto a la naturaleza y que son las drogas todas las drogas que se consumen por ahí son sustancias que nuestro cerebro produce el opio produce unos efectos pero es que el opio lo produce el cerebro el diazepam produce unos efectos pero es que el diazepam lo produce el cerebro los alucinógenos producen unos efectos pero es que la dopamina que es una sustancia que tiene el cerebro produce los mismos efectos es decir el cerebro del ser humano y a lo mejor el de otros animales por las razones por razones que no sabemos se han encargado de producir unas sustancias que las liberan en determinados momentos y que las acoplan en determinados receptores en determinados puntos de la neurona para que se produzcan las vivencias las mismas vivencias que se producen en la enfermedad mental en esas enfermedades mentales fundamentales que os digo yo o en la vida de los místicos o en la vida de muchos escritores y de muchos y de muchos artistas y de muchos filósofos y de muchos pensadores esto es un argumento también importante ¿para qué coño se produce el cerebro esto? ¿para qué cerebro? ¿el cerebro está empeñado en que seamos enfermos? ¿esto es una enfermedad o es otra cosa? ¿vale? sigue, sigue porque son demasiadas las citas no, no, pasa pasa una para atrás dos para atrás esta parte mira es muy sencillo bueno es igual es igual sí anterior otra arriba anterior no anterior ahí cuarto paso ya tenemos ya tenemos mucho para decir que esto no es una enfermedad hay que llamarlo de otra manera podemos llamarlo de otra manera podemos hacer otra cosa cuarto paso estudio las epilepsias a fondo y descubro unas epilepsias que son muy poco conocidas que son las epilepsias reflejas ¿qué son las epilepsias reflejas? son descargas epilépticas simples o generalizadas que se producen como respuesta a un determinado estímulo ¿vale? lo que las diferencias del resto de las de los anteriores es que aquí hay un estímulo desencadenante ¿vale? ¿y cuáles son las principales epilepsias reflejas? pues son la fotosensitiva la musicógena las afectivas y las autoprovocadas ¿vale? ¿qué es una epilepsia fotosensitiva? lo vais a entender muy fácilmente hace unos 10 años o así en Japón 10 o 15 porque a mí la memoria ya no me es fiel la verdad es una tragedia en Japón tuvieron que quitar una serie de dibujos animados rápidamente porque al cuarto o quinto día de estar la serie de dibujos animados en emisión aparecieron cientos de niños con crisis epilépticas en las urgencias de los hospitales y se dieron cuenta de los ataques aparecían mientras veían esos dibujos animados en los que había muchas luces fosforescentes y bueno desde siempre sabemos que una luz intermitente una manera que hay en la electrofragografía de provocar la descarga epiléptica es la fotoestimulación una luz intermitente flaseante cha 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 pum que te produce una descarga epiléptica ¿vale? esa es la epilésia o epilésia fotosensitiva bien conocida y además que ha aumentado muchísimo que ha aumentado muchísimo en el siglo XX muchísimo muchísimo merceza ese diabólico aparato que inventaron que se llama televisión pues como es una luz fosforescente la epilésia fotosensitiva la conocida desde hace 200, 300, 500 años mucho tiempo pero la epidemia si se puede hablar de epidemia es por culpa de la televisión entre otros muchos males encima te hace descargas epilépticas luego están las epilésias musicógenas que estas son muy bonitas porque aquí el ataque epiléptico que puede ser una crisis parcial en forma de gozo o en forma de tristeza o una crisis generalizada en la que convulsiones aquí lo que descarga lo que produce la descarga es una música es una determinada música que al oírla estoy en el cielo o una determinada música que al oírla me pongo a llorar lágrimas dulces sin saber por qué me inunda una emoción de una emoción inexpresable que me pongo a llorar pero es un llorar dulce y digo yo ¿os suena esto que estoy diciendo? ¿verdad que sí? volvemos a lo mismo somos todos entonces epilépticos porque aquí no ha llorado con una música determinada o bien de tristeza o bien de alegría pero una emoción una emoción que te embarga que no eres capaz de escuchar esa música ¿por qué no habrá puestas esa música? es una descarga epilética y luego están las epilésias afectivas que están bien descritas es decir si tú si tú en la epilésia afectiva es un afecto el que descarga es un afecto un sentimiento el que produce la descarga y esto se concorda bastante bien por medio de determinadas palabras el epilético con una epilésia afectiva cuando evoca una palabra o cuando la dice se produce la descarga insisto la descarga será de gozo de tristeza de alucinación de déjà vu de ataque generalizado lo que sea pero si yo digo OM 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 si yo digo una palabra que he repetido miles de veces que he repetido miles de veces y que para mí tiene una carga emocional porque el OM es lo eterno lo absoluto es OM OM y la descarga bueno esto es lo que han hecho los místicos toda la vida ¿no? ¿la palabra OM no suena? sí es decir los místicos han aprendido a manejar las herramientas útiles para producir estas escalas ¿cuáles son? la repetición de palabras la música todas las liturgias de todo el universo universal que conozcamos utilizan la música en la liturgia las sustancias químicas antes le tuve que decir a mí que me quitase el incienso porque me coloca un poco sí, sí pero en todas las liturgias se utilizan sustancias químicas para colocarte un poco la música las luces ¿por qué las catedrales góticas tienen las luces coloreadas? ¿a qué se debe ese juego de colores si el sol cambiando y va moviendo los colores y va haciendo un efecto fotoestimulante? la música los colores las drogas fijaros parece una herejía lo que voy a decir al menos a mí me suena un poco como herejía por un mismo pero las catedrales góticas y las discotecas del siglo XX son lo mismo a nivel a nivel de diversidad son lo mismo luces centelleantes música rítmica repetitiva música rítmica fijaros las músicas que se utilizan en las distintas liturgias fijaros lo que es el regoriano es una música repetitiva música repetitiva luces centelleantes drogas movimiento rítmico del cuerpo acordaros de los chamanes que entran en trance con entran en trance y aquí estamos juntando a otro punto muy importante que es la repetición muy importante que es la repetición para el cerebro si no da tiempo luego hablamos de eso pero en definitiva el ser humano ha aprendido a utilizar las técnicas necesarias para producir esas vivencias ¿vale? sigue bueno nada que a este entro en éstasis viendo una hipilésia fotosensitiva viendo la luz de una vasija sigue pues esta también Santa Teresa que entra en trance la otra vez oyendo un cantarcillo que cuentan las monjas y que y que se tuvo que agarrar así y aquí pues pues aquí San Juan igual que le canta un cantal y se deshacen lágrimas y poco más que también se tiene que agarrar la raja porque si no se le evita sin nada las aceptivas que ya las he descrito sigue ataques autoprovocados que ya les he descrito es decir esto también lo da más en la clínica un niño que tiene epilésia fotosensitiva y le dan ataques gozosos él sabe que haciendo así en la ventana él sabe que haciendo así en la ventana se produce una fotoestimulación y y se coloca y y entra en éstasis y esto es un dato clínico que está descrito en todas las en todas las guías de de epilésia o de neurología así sí bueno y este paso ya no lo voy a hablar porque aquí hay algún experto en hay algún experto en dopamina y en transmisión dopaminérgica pues no pues es muy complicado pero en definitiva en definitiva mirad en definitiva el tema es que el tema es que me lo creáis yo he aprendido con mi experiencia y yo creo que es lo único que se puede decir a los demás lo que has aprendido con tu experiencia yo he aprendido que hay que tener mucho cuidado con lo que le das al cerebro sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que le das muchas veces porque si se lo das muchas veces te lo va a pedir y cuanto más se lo dé más te lo va a pedir si le das latigazos si te das latigazos te acaba pidiendo latigazos si le das jugo te acaba pidiendo jugo si le das sexo te acaba pidiendo sexo si le das comida te acaba pidiendo comida si le das rábanos en vinagre te acaba pidiendo rábanos en vinagre todos sabéis bueno ahora sí está de moda decir que este es vigorexico el que hace mucho deporte acaba siendo un adicto al deporte el que hace mucho sexo también es un trastorno me han puesto la madre de SM5 me parece que demasiado sexo no sé cómo se llama ahora hipersexualidad es un trastorno mental tócate las narices o sea si le das sexo pues te pide mucho sexo si le das sacrificio te pide ese sacrificio si le das footing yo es que he sido footing de la joven cuando podía es que no podías pasar al día siguiente sin el fútil ni si hacías 15 kilómetros tenías que hacer por lo menos 15 o 16 es decir el cerebro la repetición es fundamental para el cerebro entonces el cerebro el cerebro y por qué es fundamental para el cerebro porque claro porque ¿de qué estamos hablando? del aprendizaje de la memoria es decir no quieren entrar en toda esa en toda esa explicación neurofisiológica pero ¿qué descubren los epileptólogos? los epileptólogos descubren que las zonas más proclives a la epilepsia a la epilepsia o las descargas epilépticas o las descargas hipersiclónicas son las zonas donde está la memoria es decir ¿qué pasa cuando un estímulo se repite? se llama el kidney y la potenciación a largo término lo voy a decir muy brevemente a mí ahora me hacen un flash y no pasa nada mi cerebro recoge el flash me lo vuelven a hacer y ya lo recoge pero de otra manera ya son dos neuronas las que se encienden me lo vuelven a hacer me lo vuelven a hacer y me lo vuelven a hacer y me lo vuelven a hacer y llega un momento que un grupo de neuronas que no estaban conectadas que no estaban estañadas entre sí se acaban estañando entre sí y queda formado un circuito perenne para siempre que no es más que un recuerdo es decir como me lo ha repetido muchas veces como la naturaleza eso me lo ha repetido muchas veces mi cerebro ha aprendido a base de descargas al principio al principio no establecidas sino momentáneas a base de descargas aprende a formar un circuito que queda ya establecido para siempre de tal manera que cuando vea aquel estímulo digo es una bombilla o cuando vea aquel otro estímulo digo es un poco es decir las zonas más epileptógenas del cerebro es donde se encuentran los datos de la memoria y esto está bastante demostrado porque cuando empieza el algeine claro estos extrañados estos extrañados que os digo aparecen en el cerebro es lo que se llama lo que se llama la plasticidad neuronal es decir esos estímulos repetitivos generan en las neuronas unas en las dendrites de las neuronas en la interna aparecen unas vesiculitas nuevas aparecen unos aparecen unos unos granitos muy pequeñitos muy microscópicos nuevos que no existían y que son el extrañado que le une con la otra neurona y se sabe que estas zonas del cerebro más plásticas que sobre más plásticas quiere decir que aparecen nuevas estructuras estos nuevos granitos estas zonas del cerebro son curiosamente las que son proclives a descargar ellas espontáneamente ante estímulos que se repiten y además se sabe que cuando aparece la demencia cuando aparece el algeine lo que va ocurriendo es que estos granitos estas vesiculitas empiezan a desaparecer es decir no tengo la frase pasa a ver pasa a ver pasa pasa los datos de que disponemos sugieren que esta plasticidad neuronal que permite al cócter cerebral aprender de la experiencia es la misma que se haya involucrada en la epileptogénesis no lo digo yo lo dice Svart Croy que es uno de los dibujanos y neurólogos y neurocientíficos más prestigiosos del mundo sí bueno más prestigiosos del mundo que tiene más publicaciones y más citaciones en las revistas de más impacto del mundo sí espera va es igual bueno está mira aquí está otra vez sí estos datos sugieren un posible nuevo principio relacionado no sigue sigue sí bueno yo creo que con esto tenemos datos suficientes para ahora otra hipótesis y la hipótesis es bueno yo no voy a seguir llamando la enfermedad mental ni en crisis epiléptica le voy a llamar interior es decir mi cerebro está preparado para tener unas evidencias determinadas que cuando las tengo digo coño esto es clarividente y punto pelota no esto es así y he visto a Dios sigue a ver si tenemos alguna en que hayan visto a Dios sintetizando no sigue 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 por tanto la hipótesis actividad cerebral cognitiva mediante sincronías neuronales no NMDA en la parte de la vitamina se producen automatismos psíquicos que generan intuiciones clarividentes a menudo con condición de precognición y o telepatía sigue sí ahí tenéis una me vinieron a la mente me vinieron a las mientes palabras tales como gracia y transfiguración la visión beatífica Satchitananda ser conocimiento bienaventuranza por primera vez comprendía no a nivel de las palabras no por indicaciones incoadas o a lo dejos sino precisa y completamente a que hacían referencia esas prodigiosas sílabas esto lo dice Aldous Kuxley el del mundo feliz que por cierto no se escribe no se escribe una obra profética porque es muy buen literato no eres topa de describir como va a ser el mundo final desde el siglo XXI porque tengas grandes porque manejes muy bien la palabra ahí hay algo más Julio Verne Julio Verne Aldous Kuxley que han predicho han profetizado lo que iba a ocurrir con pelos y señales parece que ahí recibieron alguna información diferente a la a la pura ejercicio literario de que si esta palabra la digo así o la digo asado ¿vale? esto es una esto es una frase de Aldous Kuxley en un libro muy bonito que tiene un ensayo muy bonito que se titula Las puertas de la percepción que son sus ensayos su experimentación con la mescalina él durante unos meses tomaba mescalina que como sabéis es una sustancia fuertemente dopaminérgica y tenía alucinaciones visiones éxtasis todo tipo de vivencias ¿vale? y ahí tenéis un éxtasis de puro conocimiento eso es una idea delirante esto si viene esto si viene a decírmelo a mí a la consulta de que usted tiene una idea delirante pura sin alucinaciones y sin nada usted está delirando antipsicóticos eso y otro síntoma más que no voy a entrar ahora en detalle esquizofrenia ¿vale? esquizofrenia quiere decir que se te acabó la vida sí sí ahí tenéis una vivencia de Germán Gess que os sonará a todos ese escritor alemán bueno que a mí me gusta tocaba una antigua música magnífica entonces entre dos compases de un paisaje pianísimo tocado por Doez se me había vuelto a abrir de repente la puerta más allá había cruzado el cielo y vi a Dios en su tarea eso es una eso es un éxtasis eso es otra otra eso es otra idea delirante una convicción de 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 absoluto de certeza absoluta de que si viene esto de alguien diciéndole bueno pues usted está desirando que le diga y eso nada es descarga musical sí sí ya no comas no comas bueno yo creo que ya os lo he explicado ¿no? no comas sí sí porque no bueno ya decía Aristóteles el famoso enigma aristotélico que sigue sin resolver y que aquí un servidor pretende aportar su granito de arriba a la resolución del enigma aunque tardará otros dos mil cuatrocientos años ¿por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción bien sea es decir geniales bien sea no que respecta a la filosofía o bien a la ciencia del estado la poesía o las artes resultaron ser claramente melancólicos y algunos hasta el punto de haberse atrapado por las enfermedades provocadas por la viris negra es decir ya Aristóteles le llamaba la atención que los melancólicos los que hacían la enfermedad melancólica que en el cerebro daba depresiones eran tíos geniales porque eran sensibles ¿qué? porque eran sensibles gente sensible porque tenían vivencias que la mayoría de nosotros no tenemos sensibilidad hiper sensibilidad hiper hiper demasiado digo demasiado en el sentido de que los mortales de a pie apenas tenemos no, pero no somos una cosa de resolver desde mi punto de vista pero es sensitiva es deportiva y por qué los melancólicos por qué los depresivos melancolía es depresión porque muy pocos depresivos hay que ser personas frías o sin sentimiento estupendo entonces estamos ante una enfermedad o ante un la enfermedad la del psiquiatra que le mata bueno bueno vamos vamos por partes porque yo tampoco quiero echar demasiado leña al fuego vamos por partes un poco es lo que estoy diciendo pero de otra manera vamos porque porque todo tiene sus explicaciones bueno ya que soy un poco bestia no, no si básicamente estamos diciendo lo mismo solo que si lo decimos demasiado fuerte a lo mejor espero el remedio que lo haces ¿entiendes? sí bueno la conclusión es el principio la hiperia no es una enfermedad las vivencias hipéricas no es una enfermedad será enfermedad cuando yo pida ayuda si yo no tengo los anillos de San Juan de la Cruz los tenía como el caballo de ativa y aguantó lo inaguantable la mayoría la mayoría de nosotros no hubiésemos dicho ni Dios ni puñetas árnica que me lleven al médico como llevaban al hermano de Santa Teresa que lo llevaban al curandero para curarse de la megalcolía que me llevan al curandero de Becedas porque yo esto será mucha prueba divina pero no lo aguanto ¿vale? pues entonces sí habrá que decir que necesitas una ayuda de él alguna sustancia que te ayude a calmar ese sufrimiento ¿vale? o bien o bien la vivencia que produce es tan tan imaginaros a la Catalina de Génova con el incendio aquel que abre la ventana y sigue convencida de que es el incendio y se pone a tirar a las monjas por la ventana para que se salven del incendio coño habrá que sujetarla para que no tira a las monjas ¿eh? hay dos tipos de intervenciones que parecen necesarias cuando el sujeto pide ayuda entonces deja de ser una pura función cerebral y habrá que ayudarlo a mitigar ese sufrimiento o cuando la vivencia es tan 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 intensa tan intensa que te produce un estado confusional y que ya no sabes ya no no confundes la mezcla media y ya no sabes si aquello es una ventana o es la entrada o es la entrada al metro y te tiras por la ventana ¿vale? ahí sí que la psiquiatría sigue teniendo una función lo que pasa es que pasaría a ser una función completamente diferente como veis sigue bueno nada ya está es enfermar cuando el sujeto lo pide o cuando tiene consecuencias sociales ¿vale? cuando hay que poner coto a esa situación porque si no el sujeto pues es capaz con la mejor intendente del mundo de matarlos aquí a todos sin querer porque está viviendo las cosas de una manera completamente distorsionada sigue fin de la psiquiatrización y comorbilidad irracionales del modelo actual esto es importante la hiperia esta hipótesis nos permitiría acabar con con lo que se decía antes ya está bien ya está bien de psiquiatrizar y de medicalizar y de y de sigue sigue bueno y de y de esta hipótesis y de este planteamiento que que os he soltado este rollo pues nacionalidad hacer una psiquiatría distinta ¿no? que que es nueva psiquiatría y que se trata sencillamente de ir concienciando a la gente a los que quieran a los que lo necesiten o a los que a los que vayan surgiendo de que la psiquiatría no es una ciencia lo voy a decir brevemente ¿vale? que la psiquiatría no es una ciencia que son muy pocos muy pocos muy pocos los argumentos que permiten seguir diciendo que la psiquiatría es una rama de la medicina solo eso que a veces a veces se acompañan esas manifestaciones psíquicas de alteraciones neurológicas y que vienen de no se sabe dónde y que parece que el cerebro está implicado solo eso nada más no se sabe más la psiquiatría es una hipótesis como la de la hiperia bueno que tenía más éxito que la de la hiperia que la elaboró Kreppelin a finales del siglo XIX y dijo cuando un señor tiene una idea delirante y además es un poco rarito para resumirlo y es un poco rarito y y está lo suyo más claro de los demás pues a eso lo voy a llamar demencia precoz y que es una enfermedad muy grave que acaba demenciando el sujeto y que evoluciona ya para toda la vida y que a ese sujeto hay que tener un tratamiento para toda la vida y muy sujeto y muy controlado y y que no tiene una solución luego a los 20 años Bloyer le cambió el nombre y le llamó esquizofrenia y sigue hasta hoy hasta hace 22 años cuando le dices eres esquizofrénico en ese mismo momento el chaval ha perdido a la novia ha perdido el trabajo ha perdido a los amigos ha perdido a la familia porque la psiquiatría se encarga de decirle a la familia bueno lo que tienen ustedes en casa no es un hijo es una bomba de rojería que en cualquier momento puede estallar gravemente y hay que tenerla super controlada con unos medicamentos que mantengan esa bomba apagada ha perdido todo ha perdido a la familia que empieza a relacionarse con él de una manera distinta y claro él lo capta ha dejado de ser una persona aquí hay personas que son colaboradores de Nueva Psiquiatría porque Nueva Psiquiatría aunque muy pequeñita muy pequeñita ya es una cosa viva ya es una criatura viva ya tiene vida aquí hay personas que son miembros de Nueva Psiquiatría que conocen lo que es Nueva Psiquiatría mejor que yo y que saben lo que hay detrás de la psiquiatría clásica mejor que yo y el sufrimiento con esto os quería decir que los psiquiatras con buena o con mala intención dándoselo sin darse cuenta programan como dice alguno de los miembros de Nueva Psiquiatría programan a los familiares les comen la cabeza les daban el cerebro para que sean conscientes de que se llevan para casa un muerto que nadie quiere un muerto en vida que bueno que mientras viva habrá que lo estoy resumiendo mucho pero este es un mensaje que sin querer hemos dado queriendo o sin darnos cuenta o con buena intención como la intención ayer no entro que hemos dado a los psiquiatras de las enfermedades mentales esas fundamentales que son la esquizofrenia y el trastorno bipolar ¿vale? que son las más graves y las que más invalidan y las que más deterioran al sujeto no es ya el deterioro decirle eres una esquizofrenia pero es que encima te voy a dar unas sustancias que te inhiban los centros de motivación es decir que te dejen a plano que te dejen que te dejen atado químicamente que te dejen maldado químicamente ¿vale? y y y y con esto termino la verdad es que a ver me vais a dejar dos minutos para disculparme a mí y para disculpar a mis compañeros es decir yo he sido psiquiatra 40 años bueno lo sé lo sé lo psiquiatra estoy jubilado pero yo puedo seguir el proceso del psiquiatra y me he pasado 40 años diagnosticando y me he pasado 40 años poniendo tratamiento a mí es verdad que me he pasado 40 años en el filo de la navaja esto que hago es beneficioso es perjudicial yo siempre he dicho bueno ¿por qué he hecho yo esto? habré cometido habré hecho daño a mucha gente seguro ¿y por qué he hecho yo esto? por mala leche por mala intención por joder a los pacientes y a los familiares por dinero para que me lleve un laboratorio a Houston a... me pague un máster o un cruceo pues no no lo he hecho por eso no no lo he hecho por eso lo he hecho por lo que todos hacemos muchas cosas mal en nuestra profesión porque a ti te ponen un marco de funcionamiento a ti te enseñan una disciplina la abogacía la arquitectura la medicina la que sea y y desde que eres jovencito te programan vuelvo a utilizar la palabra te programan para que te creas es que esa es la verdad y yo he ejercido mi profesión toda la vida bueno como todo el mundo con mil fallos y con mil errores y con mil pero con buena intención ahí está yo he puesto antipsicóticos toda la vida con buena intención bueno ahora poco a poco me voy dando cuenta y este es el mensaje final bueno no es tan poco a poco en realidad yo desde hace 40 años me van cuestionando el tema yo desde hace 40 años vengo sufriendo porque me van cuestionando el tema porque yo cada vez que yo cae con un compañero de un chaval de 22 años en la primera crisis le hice ese esquizofrénico digo hostia joder no puedes esperar 5 años o que tenga 3 crisis o a que es decir no es no es no esto iba la peta y me voy a Houston no 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 es esa la situación de los psiquiatras de hecho de hecho os voy a decir un detalle personal pero que a lo mejor os ayuda yo tengo dos hijos los dos son psiquiatras mi hijo se ha ido ejerciendo de psiquiatra y lo pasa muy mal y lo pasa muy mal y mi hija ejerció un año de psiquiatra y al año me dijo papá esto para vosotros este cachondeo que traéis de que tú le dices que es esquizofrénico le dice que es un trastorno bipolar el otro le dice que es un trastorno límite el otro dice que es un trastorno disociativo pero si no sabéis ni lo que estáis haciendo ni por qué lo hacéis ni para qué lo hacéis y se fue bueno yo lo entiendo pero pero también cabe la otra postura y esa persona que viene y esa madre que viene con el hijo y están sufriendo ¿puedo ayudarles de alguna manera o no? o sea que desde luego el mensaje es ni si existen si existen las enfermedades mentales si existen las enfermedades mentales que es posible que alguna exista ni son tan graves ni tienen tan mal pronóstico ni son tan sombrías ni son tan invalidantes ni son tan incapacitantes ni necesitan tanta medicación ni hay que estar medicando tanto tiempo a esas personas yo esto sí que lo tengo que demostrar y mirad solo este mensaje solo este mensaje algunas personas que están aquí os lo pueden decir mejor que yo les ha ayudado un montón porque bueno por lo menos la bomba que tenían en casa ya no es tanta bomba ya es otra cosa ya podemos podemos enfocarlo con un poco más de optimismo con un poco más de el chico alguna vez podrá dejar la medicación el chico no es que esté condenado ya de por vida no es lo que nos dejó aquel psiquiatra de olvídese de que su hijo va a ser médico que como mucho una formación profesional de las de no, no el chico puede ser médico puede ser lo que sea es una persona como tú y como yo o sea ya aunque solo sea esto lo que está haciendo la psiquiatría ya es un mensaje importante y de eso a lo mejor os pueden hablar más otras personas que están aquí que yo y es todo vale gracias gracias